Número 9. No contestar de inmediato. Un viejo truco que siempre funciona para dejar a tu chico pensando únicamente en ti, es hacértela ocupada. No se trata de dejarlo esperar dos horas para contestar. Basta con unos cuantos minutos si están en medio de una conversación. Si le contestas de inmediato, pensará que te tiene a sus pies. En cambio, si te tomas tu tiempo, lo tendrás al filo del teléfono esperando tu misteriosa respuesta. Número 8. Dejar una prenda con perfume. Recuerda, los chicos aman un aroma fresco y delicioso, así que enfócate en dejar tu fragancia favorita durante todo el día, ya sea dejando una prenda con tu perfume en su auto o con una romántica carta perfumada. Créeme, querrá olerla todo el día y cuando menos lo espere, no podrá dejar de pensar en ti. Número 7. Envíale fotos. Una imagen dice más que mil palabras y por eso, la mejor opción para mantener a ese chico locamente enamorado es enviarle una linda fotografía de vez en cuando. Una selfie dulce y pícara siempre le levantará el ánima cualquiera, así que no dudes en mandarle una foto para que vea lo bien que luces. Número 6. Sorpréndelo. Esta es una excelente manera de volverte completamente irresistible para él. Sorpréndelo con una visita inesperada, una carta romántica o un mensaje de buenas noches. De esa manera lo tendrás comiendo de tu mano y sin duda, tu voz y tu rostro será lo último en lo que pensará antes de irse a la cama. Número 5. Diviértete sin él. Tener pareja no quiere decir que sin él no podrás hacer nada o simplemente que no debes divertirte sola o con amigas. Él lo hace todo el tiempo, así que procura hacer lo mismo. Diviértete. Muéstrale que tú también puedes pasar un buen rato. En menos de lo que esperas, verás que tu chico preferirá salir más contigo, ya que no podrá estar lejos de ti. Número 4. No estar disponible todo el tiempo. Cuando tienes pareja, lo único que quieres hacer es estar al lado de esa persona especial. Lo entendemos. Pero si quieres que tu novio te extrañe un poco más y sienta que no pueda permanecer ni un minuto lejos, hazte la difícil y ocupada. No salgas todo el tiempo con él, pues podría pensar que te tiene segura. En lugar de ello, cancela algunos planes y así se dará cuenta que debe aprovechar cada minuto a tu lado. Te extrañará como no tienes idea. Número 3. No lo busques todo el tiempo. A veces el decirle a un chico que lo extrañas todo el tiempo puede hacerlo pensar que no debe esforzarse para mantener viva la relación. Pero si realmente quieres provocar esa sensación en él, simplemente debes ignorarlo un poquito. Pero no demasiado. Si notas que él quiere aplicar la famosa ley de hielo, págale con la misma moneda. Verás que caerá rendido al ver que no le mandas un solo mensaje. No debes ser siempre tú quien lo busque. Deja que él se esfuerce también. Número 2. Luce increíble cuando lo veas. No necesitas maquillarte todos los días para lograr llamar la atención de tu chico. Simplemente arréglate un poco más para su próxima cita. Sobre todo después de no haberse visto un largo tiempo. Si te ve aún más hermosa y lo deja sin aliento, recordará que no debe estar tanto tiempo lejos de ti. Y sobre todo no olvides portarte con toda normalidad. Así sentirá que le haces falta y querrá compartir más momentos a tu lado. Número 1. Siempre di adiós primero. No es precisamente una regla. Pero créeme para que tu chico no pueda vivir sin ti. Es importante mantener un poco de misterio en la relación. Así que procura que en la mayoría de las conversaciones seas tú quien dé las buenas noches o simplemente comenta que estás muy ocupada y dile adiós. Créeme, no podrá dormir de solo pensar en ti. Soy Víctor González.